¡Avante! ¡Ven, ven, 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 gala! ¡Mi gente! ¡Ustedes! ¡No me hagas de vuelto! ¡Siempre me haces sentir un orgullo profundo! ¡Lo llame! ¡Venga conmigo! ¡No me pregunte a dónde orgulloso estoy de ustedes! ¡Y el gente siempre responde! ¡No me pregunte a dónde orgulloso estoy de ustedes! ¡No me pregunte a gozar conmigo así para cantar! ¡No me pregunte a bailar conmigo así! ¡Que cante mi gente! ¡Ritmo y oriente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante, que cante, que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡No me pregunte a bailar conmigo así para cantar! ¡Que cante, que cante! ¡Que cante, que cante! ¡Que cante, que cante! ¡Que cante, que cante! ¡No me pregunte a bailar conmigo así para cantar! ¡Que cante, que cante! ¡Que cante, que cante! ¡Que cante, que cante! ¡Que cante! ¡Because yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama! ¡Pero nadie puede comprender! ¡Y cantar es un gringo que a nadie se lo comiera! ¡Ya que la virtuли acogada es dos estrellas! ¡Yo canto a donde! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros solo queremos que llegues a la hora Y ahora que ustedes siempre me critican con eso de que interrarte Miren a que se dan cuenta que yo vengo con poquito maquillaje Pero ustedes quieren, dejo oír tu voz sonora Nosotros solo queremos que llegues a la hora Ya son las doce y no llega, hará lo mismo que ayer Espera, 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 y no viene a mí de la gente, no tiene fe Ahí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!